Música Bienvenidos a la última edición de El Espejo TV a través de Canal 12 Gigacom en este 2017. Hoy nos encontramos en la Escuela 853 para compartir lo que es la Feria de Ciencia de las Escuelas de San Javier y de la Región. Vamos a compartir a continuación la entrevista con los organizadores de este evento, las supervisoras de las distintas secciones y luego sí el recorrido por cada uno de los stands. Tras la pausa, todo el material. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405 424 508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Cogel. Gestoría del Automotor. Mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios. Corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales. Doctora María Gabriela Farías. Servicio integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges 2143. Teléfono 03405 15403 549. Superavenida. Su supermercado super super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405 424 748. Superavenida. Su super super. Alferro. Tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan a hora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alferro. Tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12. 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871. Teléfono 424 075. Distribuidora Mainet. Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas. Dispensar frío-calor. También, soden sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También, especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida, con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Urigoyen 1972, frente a la cancha de huracán. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405 48 26 10. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay, Eucelín L'Oreal y Vagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Anexo Regalería y Recetas Magistrales. 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 Bueno, Claudio, la Feria de Ciencias hoy se realiza en San Javier y la organiza el taller. Sí, esto fue, digamos, una novedad para nosotros, una propuesta que me llegó de supervisión. Y bueno, yo lo he mirado como un desafío, como dije recién. Fue algo muy importante y en primera instancia el miedo de poder hacer algo que no lo hicimos nunca. Y bueno, mi supervisión, como siempre, apoyando todos los desafíos, lo tomé. Y bueno, acá estamos, con todos los requisitos que había que tener en cuenta, el acompañamiento de las distintas directoras de otras escuelas que también me apoyaron y me ayudaron en la coordinación y organización de esto. La escuela 853 que cedió el espacio, que para esto era esencial, porque si no dependíamos de un bulevar. Y bueno, hoy el viento tal vez no hubiese jugado una mala pasada, pero bueno. Acá dentro tenemos una protección, un cuidado también para los chicos, una seguridad de que el predio está cerrado. Hay muchos ojos visibles, digamos, entre los niños. Y bueno, acá estamos. Hoy cada escuela presentó su stand, trajo su propuesta, su proyecto de institucional, de lo que se va trabajando en el año. Y bueno, ahora ustedes cuando hagan las imágenes se verán y se darán cuenta de cómo se trabajó y que se trabaja en educación acá en la zona también. Así que bueno, les presento a los supervisores de la zona de la región cuarta y bueno, que cada cual de ellos se presente y les dirá. Bien, ¿con quién tenemos el costo de hablar? Mi nombre es Andrea Sartori, soy supervisora de educación manual de escuelas-talleres de la zona 3. Y bueno, estamos más que felices de poder participar de esta instancia interinstitucional de Feria de Ciencia y Tecnología. Ustedes saben que la provincia desde hace años justamente viene enmarcada en el proyecto de Feria de Ciencia y si bien esta no es una instancia dentro del programa, pero queremos que empiece a instalarse y se sostenga en el tiempo esto que las escuelas puedan mostrar a la comunidad y que los alumnos tengan la posibilidad de socializar lo que pasa al interior de las instituciones. Esto de poder investigar, poder fundamentar, poder elegir, poder construir y poder dar soluciones a las propuestas y a las situaciones que se plantean en el aula. Agradecer, por supuesto, a todos y a cada uno de los que hacen posible este encuentro hoy porque sabemos lo que significa el esfuerzo que ha significado y bueno, por supuesto, felicitar a los protagonistas que son los alumnos. ¿Y cuáles son los objetivos principales de este tipo de encuentro o de ferias? Bueno, Feria de Ciencias y Tecnologías tiene una metodología específica desde el abordaje desde la ciencia y la tecnología y el objetivo es que a nivel provincial tenemos una feria que se hace, se desarrolló ya en meses anteriores y acá se ha organizado a nivel zonal. Esta feria hace que las escuelas puedan manifestar lo que pasa en las aulas, es decir, cómo se construye el conocimiento que los niños no son algo pasivo sino que vienen a las aulas y tienen una propuesta que los docentes acercan donde ellos tienen que resolver, como decía acá mi compañera, resolver situaciones, investigar, debatir, argumentar, poder proyectar sus propias resoluciones de esos problemas y abordar a las distintas resoluciones. Y acá lo que tenemos que enmarcarnos es que, por ejemplo, en el caso de tecnología es un abordaje conjunto, en el aula se están trabajando los docentes de escuela primaria y de la escuela taller y este abordaje permite una riqueza de saberes que favorece mucho este trabajo con los alumnos y año a año valoramos mucho lo que hacemos a nivel interinstitucional. Este crecimiento abre las puertas a que los aprendizajes no se abordan de una sola manera sino que los niños pueden interactuar y tendemos siempre al desarrollo del pensamiento divergente. ¿Cuál es su cargo? Yo soy supervisora de tecnología de la Regional Cuarta de Educación. ¿El nombre de la educación? Mónica García. Muchas gracias. Bueno, instituciones de la región del Departamento de San Javier, ¿están participando hoy acá? Buenos días, mi nombre es Rita Paporello, soy la supervisora de la sección A y es como usted afirma anteriormente, hay instituciones de la ciudad de Santa Fe y del conurbano. La escuela 6099, la escuela 436, 435, la escuela sede que en este caso nos da el espacio y estamos reagradecidos, la 853, escuelas de enseñanza media, escuelas de nocturna, de enseñanza nocturna. Esto da muestra de cómo se está trabajando desde la regional en un trabajo colaborativo e interniveles. Es por eso que también se encuentran convocados hoy los jardines de infantes del número 134 y 106, para también poner de manifiesto cómo se pueden estar llevando adelante propuestas pedagógicas articuladas y desmitificar algunas ideas que teníamos que los niños del jardín no pueden estar problematizando, pueden estar generando hipótesis y llegar a resoluciones de problemas que son problemas que se dan en la cotidianeidad. Nosotros destacamos esto, de que surjan desde el aprendizaje significativo y hacer hincapié de no fragmentar la enseñanza, sino que con la interdisciplinariedad poder estar trabajando desde distintas miradas un mismo contenido. Hoy digamos se está mostrando lo que se ha trabajado durante todo el año aquí. Exacto, no es nada, o sea, la intención es esto, de poner de manifiesto lo que se viene realizando día a día en un trabajo cotidiano que surge desde el interés del niño. No es algo que está específicamente preparado para esta oportunidad. Y eso es de destacar, porque muchas veces queda en lo oculto o entre las cuatro paredes, como decimos en el común, lo que se hace a diario y el esfuerzo que llevan adelante los docentes. De San Javier, en este caso, como los docentes de la provincia de Santa Fe. Bueno, Graciela, hoy siendo anfitriona de una importante convocatoria. Sí, Luis, buenos días. Realmente es así. El organizador es el taller manual Santo Segovia, pero bueno, nos hemos reunido todos los directores de todas las escuelas de San Javier, tanto de los jardines como de las escuelas primarias y las escuelas secundarias. Y bueno, entre todos hemos sumado un granito de arena para que hoy vivamos este día que creo que va a ser excelente. Y aparte, acompañados con todos los supervisores. La muestra no es solo para los alumnos, sino también para el público en general. Sí, están invitados y hemos invitado a todas las instituciones de San Javier, pero también lo hemos hecho público y ya hemos visto que hay muchos padres de los alumnos que hoy participan en esta feria que están aquí presentes. ¿Su nombre, cargo? ¿Qué tal? Rosana Sencha, supervisora a nivel inicial de la zona 6 de la Regional Cuarta de Educación. Bueno, también los jardines se suman a esta feria. Sí, los jardines como parte de un sistema educativo que a su vez tiene una mirada sistémica y esta es la construcción que tanto pretendemos, ¿no? Como decía Rita recién, esto de trabajar colegiadamente, internivel, intermodalidad, el nivel inicial o la educación inicial, que es la educación de las primeras infancias. Estamos hablando de niños de 3, 4 y 5 años, que muchas veces ha sido puesto ahí el nivel como el lugar donde los niños solo van a jugar o donde solo van a pasar el rato o van a ser cuidados mientras los padres trabajan, poder contarles que hay un pensamiento diferente en tanto la construcción de subjetividad, esto de formación como sujetos sociales, sujetos emancipados desde tan temprana edad. A mí me acompaña Verónica Ojeda, que es la directora del Jardín 106, y poder ver en estos paradigmas estas cuestiones que son tan significativas como que el nivel inicial sea parte de una feria de ciencias y tecnología, como que la modalidad especial, estamos hablando con niños con discapacidad, también sean parte de estos proyectos, que son proyectos, macros proyectos, pero que impactan básicamente en las prácticas áulicas, que impactan básicamente en las propuestas pedagógicas que hacen los docentes. Esto con un fin, ¿no? Vuelvo a decir que sea socialmente significativo y relevante. ¿Cumpliendo con los tres objetivos que tiene el gobierno en materia educativa? En realidad sí son tres ejes de la política, que están en un marco de una multiplicidad de objetivos y de propuestas y de estrategias, pero sí tiene que ver con eso, fundamentalmente con el paradigma de la inclusión, ¿no? De que todos tengan acceso, y no solo acceso y permanencia, pudiendo manifestar la existencia, ¿no? Esto de ir a la escuela y no ser un número más, sino ir a la escuela y ser quien soy y poder expresarme a partir de esto. En esto se está trabajando fuertemente en toda la provincia, y la verdad que somos pioneros en muchas cuestiones, ¿no? Digo a nivel nacional, porque en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, es donde más trabajamos ESI, que tiene que ver con la educación sexual integral, y que también atraviesa todo este tipo de encuentros y todo este tipo de propuestas pedagógicas, ¿no? Diferentes cuestiones para un mismo fin. Bueno, Verónica, también participando de esta jornada aquí hoy. Así es, muy contenta en esta oportunidad. Nuestro jardín tiene un proyecto institucional, que como decían las supervisoras, todo viene a través de la escuela abierta, que lo fuimos realizando. Nuestro proyecto es San Javier para Conocer y Querer, nuestro sub-eje a mi tierra San Javier, y en esta oportunidad, dentro de este sub-eje, nosotros estamos conociendo nuestra cultura, y bueno, allá por los mocovíes, ellos teñían sus prendas con diferentes tinturas que hacían de los elementos naturales. De ahí empezó toda la investigación nuestra, y hoy los chicos en este stand nos van a presentar acuarelas caseras, donde ellos investigaron cómo hacerlas, y bueno, y hoy la propuesta es que el que se acerque, ellos van a explicar cómo la hicieron, cómo investigaron, con la ayuda de toda la familia, y después invitarlos a pintar. Bueno, Ricardo, ¿en qué consiste esta muestra, en este caso, de la Escuela 853? Sí, bueno, nosotros trabajamos sobre Da Vinci y sobre sus inventos. Él básicamente trató de hacer todo relacionado a lo mecánico, y a tratar de generar nuevos tipos de transportes y energías alternativas, usando la fuerza humana, no más la energía humana. Y bueno, en este caso nosotros tratamos de reproducir eso con uno de sus inventos, que fue la bicicleta, entonces, a través de un dínamo, que genera electricidad, cargamos la batería, que produce luz en la pequeña maqueta. A mayor tamaño el dínamo, mayor carga se puede generar, así que, básicamente, es lo que usan en todos los motores para cargar, digamos, energía. Las represas, la energía eólica, básicamente es un dínamo, que es un generador de energía electromagnética. Bueno, entonces, agarramos y trabajamos con los niños, y ellos estuvieron viendo las propiedades del dínamo, cómo el funcionamiento, y también trabajamos en la maqueta, quisieron mostrar un poco la parte de lo que ellos vieron, hay chicos que era su primera experiencia fuera de la ciudad, así que trataron de reproducir más o menos lo que iban viendo, y una parte donde estaban los galpones y toda la muestra de Tecnópolis. Así que, eso es más o menos, y acá en la bicicleta, hacemos un pequeño juego de preguntas, los niños pueden pedalear, y a donde cae es como un tipo de ruleta, y está dividido en áreas, y los chicos le proporcionan algunas preguntas, y los chicos tienen que contestar, es un poco interactiva también. ¿Chicos de qué grado han participado en esto? Chicos de cuarto grado, porque básicamente toda la muestra está apuntada a eso, porque los chicos de cuarto grado, el viaje que tienen programado de cuarto, fue que coincide, y entonces la muestra de Tecnópolis fue apuntada a todos los cuartos grados de todas las escuelas de San Javier. Muchas gracias, Ricardo. De nada, gracias, que tengan un buen día. ¿Cómo es tu nombre? Pintoza Wilfredo. Bueno, contanos de qué se trata esto. El nombre se llama Repollo Camaleónico. ¿Y cómo lo han trabajado en el curso? De primero le pusimos una hoja de repollo, la machacamos, y después le pusimos alcohol, y al juguito acá lo pusimos a los tres tubos de ensayo. Al primero le echamos vinagre, al segundo jabón en polvo y al agua. Y esos son los colores que salen. Sí. Y si vos le echas limón, si vos le echas limón al que tiene jabón en polvo, se hace amarillo. Bueno, ¿quién más? ¿Vos estamos acá? ¿Quién más? A ver. ¿Esto pertenece a acá? Todo pertenece a este stand. Ahí está. Bueno, ¿nombre y apellido? Escobar, Adrián. Ceballos Ulis. Bueno, ¿ustedes qué es lo que han trabajado? ¿No tiene nada que se siente? Sobre los dientes, la parte de la boca. Dientes incisivos. Salen a los, lo pierden, salen a los seis o ocho años. Después, los otros salen, después, estos salen de siete a ocho. ¿Colmillo o canino? Salen a los once o a los trece años. Premolare, los primeros salen a los diez o doce años. Molares, los primeros salen a los cinco o seis, segundo, doce a diecisiete años y último, muela de juicio, de dieciocho a treinta años. ¿Y los dos? ¿Y los dos? ¿Y los dos? Dientes. Son la estructura encargada de triturar los alimentos. Se trata de piezas muy duras que contienen compuestos de calcio y de flúor. Existen diferentes tipos de dientes, cada uno de los cuales cumple una función concreta. Incisivos son los que denominan paletas, sirven para cortar los alimentos caninos, también llamados colmillos, que utilizan para desgarrar, triturar y desmenuzar las comidas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La técnica de cepillado. A ver. Yo le hago. La técnica. Esta es una boca, esta es una boca de un nene de seis, siete años, por eso le faltan algunas piezas. Los chicos lo que van a explicar ahora es la técnica del cepillado. A ver, ¿cómo es? Uno, inclina el cepillo a cuarenta y cinco grados contra el borde de la encía. O sea, agarro de a dos a tres dientes, ¿está? De dos a tres. Cepille suavemente la superficie dental externa de dos a tres dientes por B, con un movimiento de adelante hacia atrás. Cepille suavemente la lengua para eliminar la bacteria y refresque el aliento. Muy bien. Nombre y apellido primero, a ver. Alex Maximiliano Alvaro. Bueno, contanos. ¿Cuál es, qué actividad han traído hoy aquí a la feria? El de los cinco sentidos, a mí me tocó el del olfato, que los permito leer cosas agradables y desagradables, como el de la flor, el jugo podrido y esas cosas. Y... Muy bien. Y otros quedan acá para hacer una experiencia, ¿sí? Con diferentes olores. Bueno. ¿Nare? A ver. ¿Tu nombre? Nare Lafavot. Bueno. Contanos, a ver. A mí me tocó el sentido, el sentido del gusto. Acá tenemos en la lengua, en la boca tenemos la lengua y en la lengua tenemos la papilla sustantiva que nos dejan probar distintas cosas, como el dulce que lo tenemos bien en la punta de la lengua, el salado que le tenemos en los costados y más atrás del salado tenemos el ácido. Y en el fondo tenemos los amargos. Mirá, usted le ha ido a identificar la lengua. Lo dulce en la punta, lo salado en los costados, lo ácido más atrás del salado y lo amargo atrás de todo. Bueno. ¿Fer? A ver. ¿Cómo es tu nombre? Colman Fernanda. Bueno, y a vos, ¿qué es lo que te ha tocado explicar? A ver. La vista. ¿La luz? Bueno. Eh, eh, yo tengo que contar la... ¿Eh? Tengo que decir... ¿Y la vista nos permite? ¿Qué nos permite la vista? Ver. Ajá, ¿qué necesitamos para ver? La luz. La luz, muy bien. A ver, mostrale ahí la diferencia. ¿Qué nos permite distinguir los diferentes colores y las cosas que nos rodean, sí? Sí. Bueno. A ver, Javi. Yo me llamo Gabriel Godoy, me tocó tocar el tácter. Bueno. ¿Qué tenemos las manos? En las manos tenemos la piel, que nos permite tocar las diferentes texturas, por lo menos las piedras ásperas. En las diferentes temperaturas. ¿Qué nos quiere? Bolsita de agua caliente, conservadoras con hielo para que ellos puedan experimentar, ¿sí? A través de la piel de la mano, las diferentes texturas. ¿La quiero acá? ¿Queda alguna más? Sí, queda ella. ¿Cómo es tu nombre? Camila Solán Joviedo. Bueno, ¿y a vos qué te ha tocado explicar? A ver. la vista la audición las orejitas que nos permiten que nos permiten escuchar diferentes sonidos bueno y los chicos han preparado para un bingo de los sonidos los chicos pueden venir jugar al bingo ella maneja acá la computadora los diferentes sonidos y entonces necesitamos para este juego dos sentidos, el de la vista y el de la audición los chicos vienen y participan y ella maneja la computadora es una experiencia más son alumnos de segundo grado de la escuela criolla 1311, muchas gracias si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros, tu compañía productores asesores en San Javier y Zona Efraín y Luciana Simil matrículas 41.544 y 73.343 agencia en calle Doctor Tiscornia 1853 teléfono 0-3405-424-508 Servicio Integral Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar Servicios Contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Cecilia Benavides Mauro Kogel Gestoría del Automotor Mandataria Mónica Piguin Servicios Inmobiliarios Corredor Inmobiliario Jorge Piguin Servicios Previsionales Doctora María Gabriela Farías Servicio Integral Todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burgos 2143 teléfono 03405-154-03-549 Super Avenida su supermercado super super Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas con y sin halcón También artículos de bazar y perfumería En nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio Nos preocupamos por tu economía Por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles Usted ya nos conoce Somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido Podés pagar con todas las tarjetas Los esperamos en General López e Independencia Llámenos al 03405-424-748 Super Avenida su super super Alfer, tienda y mercería Toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12 Y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento Alfer, tienda y mercería Te esperamos en General López 942 Con la más cálida atención ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone Desde lo más pequeño hasta lo más grande Todo para su casa Bodrone Atendemos tarjetas Argenta 10% de descuento Plan Ahora 12 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos 24 cuotas con tarjetas Credifiar Vení a Bodrone Vas a encontrar lo que tu casa necesita Independencia 1871 Teléfono 424 075 Distribuidora Mainet Representantes en San Javier y Zona de Cervezas Quilmes Santa Fe y Schneider También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres Y de Agua Saborizada, Marca Vida Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios Con los mejores precios en todos nuestros productos Y como siempre Te ofrecemos agua vital Pura y natural Para toda la familia Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene En sus presentaciones De 12 y 20 litros Con bidones retornables Para negocios, empresas u oficinas Dispensar frío-calor También soden sifones Con distribución a toda la ciudad Hacemos atención de grandes eventos Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón Teléfono 03405-424-596 Distribuidora Mainet Carnicería El Colito De lo bueno, lo mejor La mejor calidad en carnes de ternera y novillo También especialidades en cerdos y todo en pollos En nuestro local Encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida Con productos de primera calidad Pan, bizcochos y todo para el mate En El Colito Los esperamos con excelente atención Y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito Ofertas todos los días Y cortes seleccionados para todos los paladares Carnicería El Colito De lo bueno, lo mejor Los esperamos en la avenida Hipólito Urigoyen 1972 Frente a la cancha de huracán En San Javier Su salud está en manos de quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 Pedidos por mensajes o WhatsApp Al teléfono 3405-482610 Farmacia Vergesio Todas las obras sociales Anexo Regalería y Perfumería Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay Eucelín L'Oreal y Vagovic Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales Farmacia Vergesio Bueno, ¿cómo es tu nombre? Julio Bueno, Julio La Escuela 102 participando de la feria ¿Qué es lo que han traído? Estamos participando una... Un proyecto de Rosa Paquín La última balón El malón Claro Claro ¿Ustedes han trabajado en la parte histórica sobre esto? Sí Es la que le pusieron el nombre hace poquito Hace poquito Ajá Era una mujer aborigen Que era Rosa Paquín Le dicen la protilla La protilla Y bueno, y... No sé Puedo leer la historia de Rosa Paquín Rosa Paquín Un ejemplo de coraje Amor a sus tierras La llamaban Rosa la potrilla Era la India rebelde La agonía y el ansia de libertad Se concretaría en uno de los hechos más salientes de la historia sanjaverina La última rebelión Mokoví Rebelión en que Rosa tuvo una participación prepondiente Rosa Paquín Pasó a engrosar la larga lista de héroes de todos los días que pasan las inadvertidas para la mayoría de la gente Queremos representar en ella a todas las mujeres que han quedado en una injusta situación de olvido Y revendirle un sincero menopio Bien ¿Alguien tiene más para contarnos de la escuela? A ver A ver Julia, cuéntanos ¿Quiénes hicieron estas banderas? Nosotros, los chicos Los chicos, mis compañeros Yo tejí de este color ¿Ese color es tejido? Todo color Blanco Y amarillo Y naranja Se nos cree el color de la manera Y acá está la misma manera De acá Y acá está la formación De todas las cosas que hicimos en la escuela De luto Sería esto de acá Y pues necesitamos la escuela de las dos Y De acá tenemos cosas guinas Todas las cosas que hicimos en la iglesia La parte de abajo también Es un equipo muy guino Que es el centro de las dos De la escuela Es una cosa que nosotros hacemos Y hacemos para todos Para que todos vean Nuestro trabajo Muy bien, felicitaciones. Bueno, en este caso la Escuela Especial 2038 se suma a la Feria de Ciencia, ¿con qué cosa? Nosotros partimos trabajando desde la alimentación saludable, primero tuvimos que elaborar todo lo que es la huerta orgánica para poder después cosechar los alimentos y plasmarlo en la elaboración de los productos. Y bueno, después también trabajamos articulado con el taller manual, donde confeccionamos algunos objetos como por ejemplo portacubiertos, los espicieros y algunos palos de amasar. También se confeccionaron en otras áreas articuladas distintos recetarios donde se plasman los distintos procesos de la receta de los diferentes grupos que trabajan conmigo en el área de tecnología. Bueno, y esto lo han hecho docentes y alumnos, todos los productos que han traído hoy. Los productos son elaborados por los alumnos, bueno, y la docente que está a cargo, que es la docente de tecnología, en este caso yo, pero es elaborado por los propios alumnos. Felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, el Jardín 134 se sumó a la Feria de Ciencia, ¿y qué es lo que han traído hoy? Bueno, muy buenos días para vos, muchas gracias por estar acá en nuestro stand. Somos la seño Ceci y la seño Andrea, docente reemplazante del Jardín Dionisio Velar, número 134. Estamos con las secciones de 5 años y nuestro proyecto es cómo construye su casa el hornero. Bueno, ¿y cómo lo han trabajado Cecilia esto? Mira, en realidad lo trabajamos a partir de un proyecto de Son San Javierino, en donde desde ahí se desprendió el proyecto de ciencias. Estuvimos viendo y elegimos el hornero porque es el ave nacional y es un ave autóctona de la zona, ellos lo conocen, hicimos investigación de campo, salimos a dar un recorrido y después miramos videos, buscamos información con la familia y a partir de todo eso hicimos la experiencia en la sala con las familias, la construcción de los distintos nidos que es lo que está acá. Tenemos los originales y tenemos los hechos por ellos. Hicimos la comprobación, hacerlo con arena, con pasto, fuimos utilizando los diferentes materiales y llegamos a la conclusión que el hornero tiene razón y hay que hacerlo como papel para que quede. Hoy lo que trajimos fue arena y pasto para que se pueda ver que no se puede hacer el nido con eso y el resto es barro, semillas, pastitos y en donde fuimos haciendo todo el proceso de cómo lo va haciendo el hornero desde la base y desde ahí hacia arriba para luego cerrarlo y ellos comprobaron que de esa forma el nido queda. Y así fue como estuvimos trabajando estas dos semanitas y hoy trajimos para que el resto de los niños que vienen a la feria lo pueda observar. Bueno, ¿algún otro detalle? También tenemos la leyenda y las láminas de todas las etapas de cómo lo va construyendo. Y los nenes cada vez que aparece alguna escuela pueden contar y explicar. Y los dibujitos de todos los nenes. Muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno Patricia, el Jardín 106 también se sumó a esta feria de ciencia y contanos qué es lo que han traído ustedes. Bueno, en primer lugar nosotros teníamos un proyecto institucional que es San Javier para conocer y crecer. Dentro del mismo teníamos lo de la feria de ciencia. Como veníamos trabajando todo lo que es nuestra ciudad, San Javier, todo lo artesanal, todas las plantas, la flora, la fauna, decidimos hacer también pinturas artesanales que se llaman acuarelas artesanales. Hicimos acuarelas con distintos productos que son caseros. María Isabel, si querés seguir explicando, yo expliqué hasta acuarelas artesanales. Sí, la técnica que trajimos hoy son las acuarelas caseras que todos los nenes lo pueden realizar en sus hogares con ingredientes que toda mamá tiene en su cocina, que es la maicena, el bicarbonato, el vinagre y después se le agrega el color, colorante vegetal. Y así es que nosotros ahora estamos viendo con la otra señorita la necesidad que tienen los chicos de expresarse a través de la pintura, sobre todo si ustedes pueden ver, son los chicos de la primaria que seguramente han sido alumnos de nuestro jardín y hoy se reencuentran con esto que realmente se ve, se nota que lo necesitan y miren, nuestro stand está completo. Es una novedad porque, digamos, si por ahí cuesta un poquito conseguir o ya estamos como naturalizado el color, la témpera, hacer otras clases de pintura a los chicos les sirve también porque ellos también en la casa pueden bueno, encuentro esto, encuentro esto y como las plantas, teñido en vegetales como nosotros estuvimos trabajando también con todo lo que es la pintura con yerba mate con los productos vegetales como es esta que le hace un color rojo ay no me sale ahora, pero estuvimos trabajando en distintos temas, temáticas que dieron resultados esto, todo lo expresivo a los chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí y poder mostrar esto que hicimos nosotros y los chicos, por supuesto. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia, 1853. Teléfono 0-3405-424-508. Servicio integral, todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales, Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguin. Servicios inmobiliarios, Corredor Inmobiliario Jorge Piguin. Servicios previsionales, Doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143. Teléfono 03-405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin halcón. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado. Y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre. Con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales. Y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet. Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de Agua Saborizada, marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas. Dispensar frío-calor. También soden sifones con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En el colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de huracán. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405 4826 10. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay. Eucelín L'Oreal y Vagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. La Escuela de Colonia de San Ignacio. ¿Tu nombre y tu apellido? Nicolás Álvarez. Bueno, Nico, ¿qué es lo que trajeron ustedes aquí a la feria? Nuestro proyecto se llama Juntos Reciclamos. Elegimos el proyecto ese porque queremos salvar el medio ambiente. Porque está muy contaminado y queremos ayudar. Trabajamos con las cuatro R que pueden ver acá. Reciclar, reducir, recuperar y reutilizar. Trabajamos con el papel maché que lo cortamos en pedacitos, lo pusimos en un bar de con agua y lavandina. Lo dejamos unos días y después lo colamos. Le sacamos todo el agua, lo desmenuzamos y lo amasamos con plasticola que pueden ver ahí. Y los de primer ciclo trabajaron con las bolsitas que pueden ver ahí y con los maples de huevo. Hicieron un papelito en estos cuadernitos así, con bolsitas. Una lámpara también hicimos. ¿La lámpara también? Sí. Y acá hay un sugenil para usted. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué más? A ver, explica los pedazos. Y investigamos de dónde sale el papel. El papel sale de los troncos de los árboles y de la bagosa. Y después de los pedazos de trozos de caña de azúcar y los llevan a una fábrica grande de Jujuy. Y lo hacen y lo transportan a otros kioscos o donde hacen. Mercados. Y donde hay diferentes de las fábricas. Y eso nomás. Muchas gracias. De nada. Chau. No hace falta la seña. No, 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 no. ¿Qué es lo que ha traído la Escuela Técnica hoy a la Feria de Ciencia? La impresora 3D. La trajimos para mostrarla a los chicos para que, más que nada, para que se le... Es como que para incentivarse para ir a la Escuela Técnica. Bueno, ¿y qué es esto de la impresora 3D? Ustedes en la escuela, ¿para qué la utilizan? La utilizamos más que nada para jugar porque recién estamos aprendiendo cómo se usa. Y es eso. O sea, hacemos el diseño y de la computadora lo pasamos acá y hace lo que nosotros digamos. Nosotros le damos la altura, le damos todo. Ustedes primero diseñan en una compu y luego lo pasan a esto y le dan la orden a la impresora. Claro, nosotros le damos el relleno de cada capa. Te dice la cantidad de capas, la cantidad de milímetros que va a gastar todo. Y hasta ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho? Letras o qué otra cosa más se puede hacer. Por ejemplo, el spinner, para jugar más que nada. Hicimos como para sostener el control del aire, por ejemplo. Y un montón de cosas más. El soporte para el celu, todo. ¿Algún otro detalle más? No, nada más. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, campeón. Bueno, Marcelo, ¿con qué se han sumado hoy aquí a la Feria de Ciencia? Bien, con nuestro stand tenemos la parte de robótica, ¿sí? Que nos ha llegado este año, hace una semana, para el año que viene, colocarlo en una de las materias. Supuestamente iría en una materia, si bien no estoy tan informado, iría en la materia de quinto año de automatización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Esto es un proyecto provincial, nacional? ¿De dónde reciben el material? Nacional, sí. Si bien esto fue todo muy pronto, porque por lo que yo estoy enterado, la escuela técnica lo ha recibido hace una semana. Y nosotros estamos mostrando lo que es la parte de robótica hace poquito tiempo. Y la verdad que no tenemos la... no han llegado los cursos de capacitación todavía. Pero sí, estamos mostrando porque esto es para el año que viene. Es una maquinaria de alta tecnología y que hoy se aplica mucho en las industrias, ¿no? Perfecto, sí. La idea es que los chicos aprendan a programar, ¿sí? Para que el día de mañana, si salen, tengan el conocimiento para resolver los distintos problemas que se le pueden ir enfrentando, ¿sí? Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Mirá. ¿Qué tal, eh? Bien, la gente del taller, organizador de esta feria, ¿qué es lo que han traído hoy para exponer? Bien, algo medianamente simple, un percherito en el cual los chicos lo van cortando, lo fraccionan. Trajimos cortado, pero tenemos organizado entre el sector de corte, que sería aquel, el sector de pintura, y lo último, el sector de armado, que sería, iría con un soporte que está acá, que ya dentro de un ratito se los vamos a ir armando con ellos. Así estamos organizados. Y después están los trabajos del curso de capacitación y los demás grupos. Bueno, esto se hace de cuarto a séptimo grado, los chicos, ¿no? De las distintas escuelas. Con segundo ciclo. Capacitación teórico y después práctico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de trabajo, por ejemplo, los chicos eligen o ustedes ya le dan los modelos de acuerdo a los cursos? No, le damos a que ellos puedan elegir, que hagan su propio diseño, y dentro de nuestras posibilidades, los dejamos que ellos hagan, sea como esto. Le dimos un molde y ellos lo pintaron, lo diseñaron a su forma o en la forma que ellos quieren. ¿Los chicos manejan las máquinas también? Herramientas manuales como esta, que es un taladro que no tiene tanta velocidad, y herramientas como la prensa, el cerrucho, costilla, todo eso, pero no eléctricas en la cual influye muchas revoluciones y todo lo demás. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, no hay por qué. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas, 41.544 y 73.343. Agencia, en calle Doctor Tiscornia, 1853. Teléfono 0-3405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143. Teléfono 03-405-154-03-549. Superavenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia, 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet. Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de Agua Saborizada, marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispensar frío-calor. También, soden sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También, especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida, con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En el colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Urigoyen 1972, frente a la cancha de huracán. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono. 3405-482610. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay, Eucelín, L'Oreal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Bueno, ¿qué es lo que han traído hoy a la muestra? Hemos traído un poco de trabajos que hemos hecho en el curso de capacitación de carpintería. Trabajos de primero y de segundo año. Esto se da en el taller manual de Santo Segovia de los días lunes, martes y miércoles de 6 a 8 y media de la noche. Bueno, ¿allí se capacitan personas mayores? Sí, capacitaciones con gente mayor y también gente docente. Y también que les habilita después para poder dar más clases. Por ejemplo, aquellos que son habilitantes, los capacita como docentes. Y también sirve como una salida laboral, ¿no? Sí, exactamente. Hay gente que, por ejemplo, no tiene la capacitación docente, pero una vez terminados los 3 años, que son 3 años, avalado por el Ministerio, les sirve para poder reemplazar. ¿Son cursos teóricos y prácticos? Este caso empieza teórico en los primeros 3 meses y después empieza con lo práctico que ves los trabajitos terminados hechos ahí. ¿Y todo lo que se ha hecho durante el 2017? Hay trabajo del 2017 y el 2016 también. Hemos hecho muebles, hemos hecho mesas, ratoneras. En este caso hemos traído algunas de las cosas que hemos traído acá para mostrar. ¿Y muchos de estos elementos se venden o son quizás a veces la propia persona lo construye y lo lleva a su hogar? Está en cada uno de que si lo quiere vender. En algunos casos hemos vendido algunas cosas que han hecho y lo único que tienen que hacer es traer la madera y realizar sus cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, este es el taller manual 3026. ¿Con qué se ha sumado la feria? Bueno, nosotros estamos presentando en el día de la mañana los juegos que hicimos a partir del año. Es la continuación de un proyecto que se hizo el año pasado de Cadena Solidaria, que empezamos donando juegos a instituciones que las necesitaran. Este año se hizo la continuación con la donación de los juegos a la escuela especial. Y es un proyecto que va a seguir el año que viene también, donándose a distintas instituciones que lo necesiten. Alumnos, ¿de qué curso realizan esto? Esto lo realizan todos estos años, los estos que van cursando. La 436 por lo general es la que trabaja con este proyecto, con el taller manual, junto a la escuela especial tomamos este año. Que son los más grandecitos que más o menos pueden trabajar en eso. Aquí muestran todo, sobre todo juegos didácticos han traído. Sí, son juegos didácticos. Algunos, algunos, sobre todo, están pensados en las necesidades de acuerdo a la escuela especial, que son los que ellos solicitaron, las inquietudes que nos presentaron a nosotros y a los chicos. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitar el stand. Bueno, Gali, hoy la escuela 435 se suma a la feria de ciencias. ¿Qué es lo que han traído? Bueno, nosotros este año encaramos este proyecto de huerta escolar ecológica. Realmente hemos tenido, digamos, es otro proyecto nuevo, es innovador porque no la teníamos. Con el acompañamiento del INTA, PROHUERTA, de la Secretaría de Producción Familiar, hicimos un trabajo coordinado en colaboración y que nosotros nos fuimos, digamos, empapando, aprendiendo primero para después trabajarlo con los niños. Realmente fue un éxito para nosotros, muy positivo, como ustedes podrán ver. Los chicos trabajaron no solamente el cultivo de estación, sino también hemos realizado productos como la crema de caléndula, que la caléndula es un repelente, pero a su vez tiene propiedades medicinales, y el aceite de caléndula. Así que, digamos, estamos muy felices porque los chicos han trabajado mucho, hemos trabajado con otras instituciones, aparte de las que te nombré, con escuelas de Concaia, de recreo, una escuela de cultura Mocoví, y con un INTA experimental de Montevera. Así que, muy positivo. Bueno, ¿la huerta ustedes la desarrollan ahí en la escuela? Sí, está dentro de la escuela y se trabaja por niveles. También trabajamos lo que fue conservación de semillas, insecticidas orgánicos que armaron los chicos para la propia huerta y que trajeron de muestra también los planos y todo lo que se fue trabajando en diferentes niveles. Y nos capacitamos para eso y para seguir el año que viene también con este proyecto de huerta orgánica. ¿Parte de lo que ustedes cosecharon, se utiliza en el comedor o no? No, nosotros es una huerta, digamos, experimental, es pequeña. Nos ayudó en su principio que estuvo capacitándonos un señor Walter Figueroa de la localidad del INTA de Calchaquí. Bueno, en la época de cuando nos incorporamos en febrero estuvimos trabajando sobre eso. También hicimos un registro de todo el año de lo que trabajamos con los chicos de primero, segundo y tercer grado, donde ustedes pueden apreciar todo el trabajo que ellos hicieron, cosecharon. La familia también nos acompañó mucho. Pudimos intercambiar con los hogares de nuestros niños a través de plantines y lo que ellos podían cosechar y compartir. Como vos te contabas, es chiquita, pero nosotros aprendimos también a compartir. Cada uno lleva un poquito de la huerta. Lo que buscamos también es que las familias puedan volver a lo que era la huerta antes y producir en su propia casa, así como lo hicimos nosotros en la escuela, y que es para alimento propio e incluso hasta si pueden conservar la semilla lo pueden seguir para el año siguiente. Así que es un trabajo conjunto desde la escuela y la familia también. ¿Esta actividad con alumnos de qué grado lo hicieron? De primero a séptimo. Cada uno, cada grado, tomaba temáticas de la huerta y lo trabajaba como proyecto áulico, digamos. Todos hemos trabajado en todo el año, así que, digamos, estamos felices. Es el primer año, pero deseamos continuar. Creo que a los chicos también les gustan y ellos te pueden contar lo que es para ellos la huerta ecológica. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Juan Cruz Palle y soy alumna de la escuela 435 Juan Bautista Alberdi y cuarto, cuarto turno mañana. Y nosotros también trabajamos sobre la huerta y cuidamos la huerta. Por eso investigamos insecticida orgánico. ¿Qué es insecticida orgánico? El insecticida orgánico es para controlar y eliminar a las plagas que están en nuestras huertas. Por ejemplo, pulgones, hongos, insectos, las enfermedades que a algunos bichos le largan agüita y le hacen manchas en las hojas. Entonces, el insecticida orgánico no le hace mal al suelo, ni al agua, ni a la huerta de donde nosotros cultivamos. Muy bien. Bueno. Niña, ¿usted también va a hablar? A ver, ¿cómo es su nombre? Clara. Bueno, Clara. ¿Qué es lo que nos vas a contar? Bueno, yo les voy a contar sobre la crema de caléndula y el aceite de caléndula. Que esto sirve para la quemadura de sol, para la paspadura, para el acné y para la inflamación de la piel. Bueno. A la crema de caléndula le hicimos así. Agarramos flores frescas, le sacamos los pétalos, ¿viste? Y lo pesamos. Lo pusimos en un frasco, ¿viste? Y lo pusimos con agua mineral, ¿viste? Y alcohol. Durante 15 días en el armario lo pusimos. Después le pusimos crema base y quedó así. Después el aceite de caléndula, cargamos flores frescas de la huerta, lo pusimos con aceite de oliva. Lo pusimos en un frasco y lo dejamos al sol. Cada día de la escuela lo movíamos de lugar, ¿viste? Después lo pusimos a baño María con cera de abeja y quedó así. Y así quedó. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. La niña. A ver, ¿qué nos va a contar? Nada. 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 Ah, bueno. Bueno. La escuela 444 Hipólito Buchar, también en la Feria de Ciencia. ¿Su nombre y apellido? Esteban Meinet. Alexis Garbona. Bueno. ¿Qué es lo que han traído hoy a la feria? Traemos todo lo que sería de los pueblos originarios. ¿Puélos originarios? Todo lo que hacían los orígenes antes, los cuadros de Florian Pauque, las bolladoras, los arcos. También algunos cuadros que hicieron los chiquititos de nivel inicial. Las maquetas que hicieron los de cesto. Y algunas bolladoras, fluchas, lanzas, si pueden ver. O sea, hicieron un trabajo de investigación y otros también tuvieron que trabajar en el aula para hacer las representaciones. Sí. En tu caso, ¿qué nos vas a contar? Esta maqueta hicimos todo, hicimos un cuarto, de jardín hasta séptimo grado. A séptimo grado. ¿Cada uno puso un poquito? Sí. ¿Algún otro detalle más que quieran contar? Esto también que hicimos unos diccionarios que tienen letras, mocovíes. Y también estos atrapaseños que hicimos con el área de tecnología. El encuentro de la yerba mate. La yerba mate. La yenda de la yerba mate. La yenda de la yerba mate. Gracias a todos. La. Listo. Muchas gracias, chicos. De nada. De nada. De nada. Bueno, la Escuela 436 Don José de San Martín presenta en la Feria de Ciencia. ¿Qué es lo que han traído? ¿Nombre y apellido? Bueno, yo me llamo Milvana Vázquez. Soy de la 436 Don José de San Martín. Estuvimos trabajando en tecnología una frutera que se realizó en el Cierre de la Familia. Que se utilizó los cajones de pollo. En una clase la señorita Gabriela nos enseñó cómo la podíamos desarmar con herramientas. Después, en el Cierre de la Familia trajimos pintura, tela, muchas cosas para decorarlos y lija para limarlos. Bueno, ¿tu nombre? Bueno, yo me llamo Mónica Estefano. El nombre, yo trabajé con ella en tecnología para hacer esta frutera. Utilizamos esas tres herramientas para quedar así con los cajones de pollo. Y trajimos las telas que nosotros queríamos porque nosotros no vamos, somos de tercero C, de la escuela 436. Nosotros no vamos a carpintería como los de cuarto que sí van. Entonces nosotros lo hicimos en el salón y... Para hacer esta frutera. Bien. ¿Nombre? Agustina de Nites. Entonces nosotros hicimos lo mismo que ellos, una frutera, pero de distinta forma. La parte de abajo es redondeada, la parte de arriba es lisa, así como lo muestra acá, así. Bueno, nosotros de esta idea vino por ser... Para ir a... Por la idea, vino de la alimentación saludable, que es lo que estamos trabajando nosotros. Y bueno, y de ahí vino... Empezamos a lijar la madera, pasamos primero la lija gruesa y después pasamos la lija fina. Después, bueno, lo clavamos con los clavos y el martillo. Después lo... Lo decoramos, después lo evaluamos y la seña nos había sacado fotos cuando nosotros estábamos trabajando. Bueno, y ahora llevarlo a casa. Sí, ahora llevarlo a casa. Sí, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Bueno, ¿listo? Muchas gracias. De nada. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores y asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas, 41.544 y 73.343. Agencia, en calle Doctor Tiscornia, 1853. Teléfono 034-405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143. Teléfono 03405-154-03-549. Superavenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado. Y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871. Teléfono 424-075. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas. Dispensar frío-calor. También soden sifones con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito. Los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de huracán. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay. Eucelín L'Oreal y Vagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. La Escuela 6099 también en la Feria de Ciencias. ¿Qué es lo que han traído hoy a exponer? Sí, por supuesto. Buen día. Nosotros hace dos años que venimos trabajando con el método NIC. Y trabajamos a partir de los materiales. Y desde ahí partimos. Viajamos a Santa Fe a conocer los distintos materiales en la fábrica cultural y en la redonda. Y volvimos acá y partimos desde la problemática por qué no se destruye el nido del hornero. Investigamos cómo lo construye y qué materiales utiliza. Desde ahí lo conectamos con la ladrillería. Desde la ladrillería hicimos todo lo que se hace con el barro, con el adobe. Hasta llegar a la casita de adobe que es característica de nuestra zona. Muchas gracias. De nada. ¿Qué tal, eh? ¿Viste? Sencillito. Vamos a la otra. ¿Van a contar ustedes? A ver. A ver, dale, yo te pregunto. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Guadalupe. Bueno, ¿qué es lo que han trabajado, eh? Segundo trabajó sobre la casa del hornero. Queríamos averiguar por qué, no sé, se rompía cuando llovía. Averiguamos que el hornero utiliza diferentes materiales, sólido y líquido. Los líquidos son agua y saliva. Los sólidos son pajitas, semillas y líquina de caballo. Y averiguamos por la cantidad de materiales que utiliza el hornero, hacen que sea resistente a los golpes y a la lluvia. ¿Alguien más que nos quiere contar? A ver. Yo me llamo Sol, trabajamos en la heladería. Fuimos a visitarla. Para hacer los rodarillos tenemos que usar bosta de caballo, agua, tierra. Lo dejamos, lo moldamos y lo hacemos así. Los horneros minutos los dejamos secar y los ponemos en el horno y ya quedan quemados. Lo cocinamos. Bueno. Felicitaciones. ¿Algo más? Nada más. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Sol. Sol. Felicitaciones, eh. Bueno, la Escuela 6085 también está presente en la Feria de Ciencia. ¿Qué es lo que nos han traído hoy aquí? Trajimos dulce de naranja y de frutilla. El de naranja, primero lo lavamos, después lo cortamos en rodajitas, después lo pusimos en una olla y después le pusimos azúcar, lo pusimos a hervir con juego leto, después lo pusimos en el frasco. En un frasco. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Cristian. Bueno, ¿qué tenés para agregarnos sobre esto? Hicimos dos dulces. El de frutilla, que a la frutilla la lavamos y la cortamos en cuatro, a la chiquitita y a la grande la cortamos en seis. Y la pusimos en una olla y la llevamos al horno. Bueno, ¿cómo? Sí, a ver, a ver, contanos. ¿De qué grado son? ¿Nombre? ¿Qué era? Mi nombre es Yara y soy de sexto grado. Hicimos queso casero. ¿Qué? Bueno, contanos, a ver, ¿cómo lo hicieron? Para hacer un queso casero hay que, tiene que hacer la leche de la vaca recién sacada. Después hay que hervirla a 37 grados, después sacarla del fuego y echarle lo que se llama suero. Y eso va separando, va a ir como poniendo cremosa la leche. Entonces después, eso se hace como una ricota y después tiene como agua le queda y eso hay que colarlo. Después hay unas cosas que se hacen con caños que se llaman queseras y que tienen que tener muchos orificios. Y hay que ponerle un trapo que se llama lienzo adentro de la quesera y después echarle lo que es la ricota. Después hay que taparlo y hay que prensarlo. Prensarlo es como ponerle cosas pesadas para que se vaya escurriendo el agua del queso. Después hay que poner, sacarlo las 24 horas y ponerlo en una habitación donde corra el aire. Y ahí, por 15 días más o menos, ahí tiene que estar. Hay que dar la vuelta todos los días. Muy bien, muchas gracias. ¿Quedó algo más, señora? No, bueno, los chicos trajeron eso porque justamente estaban trabajando los procesos productivos. Entonces ellos veían, hicieron una visita a Gobernador Crespo, a una fábrica de quesos. Y después vinieron con la idea de hacer ellos también. Y vieron todo el proceso productivo que se hace con la fábrica de quesos, con la fábrica de dulces. Y bueno, hicieron pan también, pan casero. Así trabajamos a diario. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, la Escuela 433 también se suma a la Feria de Ciencia. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo están? Daniela. Bueno, Daniela. Cuéntanos, ¿qué es lo que trajeron? El sistema digestivo. Bueno, ¿qué es lo que nos podés contar de esto? A ver, yo con el amigo. ¿Cómo es tu nombre? Tomás. ¿Qué es lo que han traído para exponer hoy? Todos los diferentes sistemas. A ver, contanos un poco sobre lo que han traído. El sistema urinario, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el circulatorio y los materiales de laboratorio que hicimos un experimento. ¿Eso lo han trabajado en clase con la seño? Sí. ¿Algún otro detalle que quieren contar los chicos? No. ¿Está? Bueno, muchas gracias. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón, 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay. Eucelín L'Oreal y Vagovic. Green Bionutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Bien, de esta manera llegamos al final del recorrido por la Feria de Ciencia 2017 que se ha realizado aquí en la Escuela 853, organizada en este caso por el Taller Manual Santo Segovia 3026. El agradecimiento enorme para el equipo técnico del canal, para los propietarios, por habernos permitido a lo largo de este año poder haberle llevado no solo las cosas que han sucedido en San Javier, sino también en la región. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes y si Dios quiere, el próximo año aquí estaremos. Muchas gracias y hasta entonces. Fue una producción de Gigacom.